Hay gente en Globo, a la derecha, tengan cuenta, loco, no se esté. Ese cayó. Los maté los dos, los cogió a los demás. Se mataron ya, heavy, heavy. Esta gente son locos, Juan Miguel. Están locos, están pasados. No, cógelo, cógelo, ve. Aquí hay, Juan Miguel, yo tengo. Yo tengo aquí, Juan Miguel, ¿qué queda? Yo no lo voy a ir a ningún lado. Él está asustado, eh. Mira, mira, vaya, aquí. Yo creo que en 2.90 hay gente, pero no, no, no lo vamos a coger. No vamos para allá, de ese lado. Vámonos por aquí atrás mejor. ¿Y eso dorado que hay abajo que hay? Por ahí. Ahí no es heavy. Óyelo. Sería lo que hay, ahí, ahí, ahí. Ya, Darcy, ya, ya no se puede lutear ya. En todas estas circunstancias, papá, ya. Es eso. Dile. Loco, esta pesa no coge esa, loco. Las carretas. ¿Quién tiene el launch pack? Yo tengo una. Crampo, ¿quién tiene? Eh, necesito, sí. Yo puedo ponerla. No, que me laguea. El diablo, que lagueo. La creta. Vale, ¿por qué? Y, y, y él pone trampa, loco. Aquí hubo gente. Si no hay, te encuentras. Si es que hubo uno de a ver. Vienen para acá, parece. Prepárese. Llegante el motherfucker. Se tiraron. Se tiraron. Se tiraron. Tumbe a uno. Tumbe a... Oh, buena. Buena. ¿Ya? ¿Quién fue? Necesito vida. Ustedes están... Ustedes me tienen quillado ya. Ok, espérate. Cuidado. Dame... Tíralo. ¿Y dónde están esa gente, loco? No sé. Ok, ya lo veo. Por 300, hombre. Necesito esa venda, loco. Porque me van a tumbar. Ven aquí atrás. Yo estoy aquí atrás. Muy bien. Ya, pero yo ni si que le responda, loco. Ya, ya. Espérate que me estoy poniendo vaina, loco. Hay uno abajo aquí. Hay uno abajo. Alguien me está tirando como de arriba. Tumbe a uno. Cuidado, Gil. Ahí yo hay uno por ahí, Gil. Ahí! Hi, güey. Me van a dejar aquí abajo, solo. Solo aquí, que iría atrás. Bueno, Miguel. Buen... vamos que estoy muy febrero mirámoslo atrás también atrás, 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 cúbrense, cúbrense atrás bueno, atrás, hay gente atrás un sniper pelota muerto what the fuck, nico? 7 me lleve, coño ve acá, coño quienes somos, maldita seas, bruh diablo, loco, que fucking snipes loco, yo lo tenía medio, loco bueno, me sabe que fue verdad oye...